Y el diputado Juan Diego Vázquez aseguró que se debe revisar el funcionamiento del sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio está haciendo en algunos casos más obstáculos que oportunidades para hacer una justicia más rápida, más justa y más transparente. Yo le hago un llamado al presidente de esta asamblea que le pida respetuosamente a los homólogos líderes de otros órganos una reunión en la que planteen una urgente mesa de trabajo para reformar la justicia panameña. No solamente desde el plano constitucional que viene llegando, sabemos, sino también desde el plano legal, que es importante para todos nosotros. Por último, quiero reconocer a todas las personas sordas.